Ok, hermano, tenemos aquí algo poder... ¡Hermana! Con su gran... ¡Qué barbaridad, hermano! Su corona de miseria, pero bueno, hermano. Yo prefiero la corona de espinas. Y Alfredo, Alfredo. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Dios le bendiga. Igualmente. Ok, hermano. ¿Ya? ¿Está grabando? No, José Jiménez se fue a comprar unas pilas a Frankfurt, hermano. O no sé dónde, hermano. Ok, hermano. Entonces, estamos ya, pero bueno... Génesis 30, hermano. Vamos a ver, hermano y hermana, el 30, y pues... Que es continuación del 29, que estuvimos leyendo hace ocho días. Vamos a ver aquí cómo Jacob sirve a su suegro, Labán, por Lea y Raquel. Vamos a ver también las tretas de Jacob y Labán. Y, pues, a los hijos de Jacob, que tuvo 12 más una hija. Y bueno, sabemos que los hijos de Jacob con Lea fueron Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón y también Dina. Los hijos de Jacob con Bilá, sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Jacob con Silpa, sierva de Lea, fueron Gad y Asher. Y, finalmente, los hijos de Jacob con su amada Raquel, fueron José. Tú ya no eres un perro furibundo, ¿verdad, hermano? No, ya no. Ya, si te agreden, ¿qué haces? Que Dios te bendiga y te vas. A Dios. Tú esperas la justicia de Dios. Si sigues haciendo justicia por tu propia cuenta, más bien vas a resultar injusto ante Dios. Aunque a ti te parezca muy justo. Y, bueno, vamos a ver a dos engañadores profesionales cara a cara. Jacob y Labán, hermano. Los cuales están dentro de nosotros. Y, bueno, suegro, ¿verdad? Y yerno. Y, bueno, también vamos a ver, hermano, que el ardil que tramó la estratagema de Jacob para multiplicar las ovejas, pues no obedeció, ¿verdad?, a su ingenio, ¿verdad?, ni a la superstición esa de que, pues, según el entorno en donde concibas, pues el producto podría salir con ciertas características. ¿A qué me refiero? A que si concibes, hermano, a tu hijo estando en un jardín verde, pues la creencia antigua decía que a lo mejor tus hijos saldrían con ojos verdes. Esto más bien obedeció a la voluntad divina, ¿verdad, hermano? Para ayudarlo. Ok, hermano. Muy bien. Y vamos a ver también, hermano, pues que estas mujeres eran unas supersticiosas de miseria. Porque, pues, llegaron a pensar que, pues, las mandrágoras, las hierbas, pueden traer fertilidad. Y, hermano, si Raquel pudo dar a luz, pues no fueron por las mandrágoras, hermano. Llegaron a hacer trizas a Jacob, se lo alquilaban. Y estas dos madres eran posesivas, que tenemos que hablar de estas madres y padres posesivos. Damos gracias a Dios, los que no tenemos hijos, ¿verdad, Samuel? Sí. ¡Gracias! Ahora, los que tenemos hijos, yo no tengo, los que tienen hijos, también dan gracias. Amén. Pero entonces háganse cargo, hermano. Y hacerse cargo no es nada más pagar la cuenta de los hijos y mandarlos a la escuelita. No. Educarlos en el Evangelio, en la disciplina de Dios. Aunque le choque. Pues sí, claro que le va a chocar. Pero, hermano, es para su bien. ¿Sí? Bueno, pues vamos ya a Génesis 30, hermano y hermana. Gracias a Jesús. Con el favor de Yeshua. Vamos a ir desentrañando este libro por su gracia, hermano. Por su gracia. Ok, hermano, pues ya se murió el gran futbolista Johan Cruyff, hermano. Y no resucitó al tercer día, ni al segundo, hermano. Ni con los goles que metí. Ni con los goles, hermano. Le iba ganando al Cáncer 2-0, pero el Cáncer le ganó 4-2. Holandés. Holandés. Y aquí está también de Honduras City. José Gutiérrez Mazariegos, hermano. Una de la Mara Salvatrucha. Ah, no, ese es en El Salvador, ¿verdad? Ok, hermano. Pero dale gracias a Dios que no estamos en San Pedro Sula, hermano. O en Damasco. Bueno, gracias a Yeshua por lo que sea. ¿De dónde? ¿De dónde somos? Ok, hermano, ya llegó. Vamos ya, hermano. Continuación del 29. Génesis 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, era estéril. Pero lo preocupante es la esterilidad espiritual. ¿Y cuántos están estériles, infecundos, no dando frutos? Bueno, sí, dando de muerte. No de vida. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, no lo podía amarrar, ¿verdad? Tuvo envidia de su hermana. Siendo inclusive Raquel más bella y amada por Jacob, tuvo envidia. Envidias entre hermanos, entre hermanas. Hermanos espirituales y hermanos carnales. ¿Sabes qué? En esto tiene mucho que ver los papás. Porque hacen acepción de personas entre sus hijos. Favoritismos. Tuvo envidia de su hermana. La envidia es muerte, es esclavitud, hermano. Inmediato. Envidiar el dinero, el cuerpo, la salud. Envidiar es codicia, es lo mismo. Todo aquel que envidia, codicia. ¿Qué? El objeto que envidia o la cosa que envidia. Sí, también los lugares y las ciudades, ¿verdad? Y decía a Jacob, enloquecida, dame hijos o si no me muero. Chantajismo de esta mujer. Y Jacob se enojó contra Raquel, viendo que las cosas no eran tan sencillas, ¿verdad? Y dijo, bien dicho, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? En otras palabras, yo soy polvo y miseria. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hermano, acuérdate, estamos hablando, lo importante, la esterilidad espiritual. Toda alma que no conoce a Yeshua es un alma estéril. Pero ni tan estéril, porque da frutos de muerte. Es estéril para las cosas de Dios. Así es. Y ella dijo, he aquí mi sierva Vilá, en la desesperación, hermano. En vez de tener fe y orar al Señor, ¿no? Le puso ahí a su concubina, para tener hijos de la concubina, aunque sea. Y aunque todo esto estaba bajo el consejo divino, como en el caso de la primogenitura que le arrebató Jacob a su hermano, había un consejo divino. Pero tenemos que ver las faltas, los errores y los pecados de estos personajes del Antiguo Testamento, porque para eso fue escrito, para ejemplo, para aprendizaje. He aquí mi sierva Vilá, llégate a ella. Bueno, esta, no sabía lo que hacía, pero hermano, te digo, había consejo divino, porque saldrían de estas cuatro mujeres, las doce tribus de Israel, que hasta la fecha sigo sin entender y sin aceptar, ¿por qué a Dina no se le ha hecho justicia? Yo creo que porque era mujer, pero como nosotros vivimos ya en el Nuevo Testamento, la incluimos. De hecho, hay ciertos pueblos que reclaman ser descendientes de la tribu de Dina. Bueno, estas cosas no nos importan en realidad, ¿verdad, hermano? Y ella dijo aquí mi sierva Vilá, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. También notemos que, pues realmente a Raquel le valía gorro su sierva Vilá, ¿verdad? Nada más la usó, ¿no? Pues te necesito ahí como alquiler de vientre, como hoy en día, ¿verdad? Ya puedes alquilar vientres por 50 mil dólares, mínimo, bueno, no para ti, ¿verdad? A la que pone su vientre le dan 5 mil pesos. O sea, los 50 mil dólares son para la agencia. Y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Vilá su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Ahí está lo vendiente, hermano. Qué sufrido, hermano. No, pues sí me voy. Total, mi esposa me lo está pidiendo. Y este no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Dios. Y concibió Vilá y dio a luz un hijo a Jacobito. Dijo entonces, Raquel, me juzgó Dios. Bueno, me hizo justicia. Para ella, justicia era poder tener hijos. Para ti, para ti la justicia de Dios ya fue hecha. Yeshúa nos hizo justicia siendo injustos. Increíble. No nos hizo justicia por nuestra justicia. Esto es lo que nos anonada del amor de Dios. Que siendo injustos hizo justicia. Su sangre bendita. Gracias. Hay paz. Me juzgó Dios. Y también oyó mi voz. Y es que Dios se escucha, hermano. Pero también responde. Entonces, aguas con lo que le dices. Aguas. Y me dio un hijo. Bueno, hermano. Tú estás llevando a muchos hijos y hijas a los pies del padre. Se trata de tener hijos espirituales. Aunque no vayas a llegar a decirles. Yo soy tu padre espiritual, ¿verdad? Eso está horrendo, hermano. Así te dicen en la iglesia apóstata. Yo te engendré en Cristo. No, yo no engendro a nadie. Soy tu líder espiritual. Soy tu líder. Tengo derechos sobre ti. Falta que digan. Soy tu espíritu santo. Así es, hermano. Te di de mi espíritu santo. Bueno, hermano. Finalmente me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Que quiere decir, él juzgó. Y sí, juzgó. Ahora, él es el juez. Deja de juzgar. Él juzga. Él juzgó y juzgará. Dan. Y concibió otra vez Vilá, la sierva de Raquel. Y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido. Tremenda esta afirmación, ¿verdad? Con mi hermana y he vencido. Bueno, nótese la arrogancia. He vencido. Se arroga la victoria a ella. Contendía con su hermana. Rivalizaba con su hermana. Hermano, esto es algo que vemos todavía, desgraciadamente. Contiende rivalidades entre hermanos y hermanas espirituales. Y entre hermanos carnales también. Y he vencido. Bueno, aquí el único vencedor es Yeshua, hermano. Venció a la maldita muerte. Y al maldito pecado. Al maldito odio. Al maldito orgullo. Y al maldito que es el que la causa. Así es. Y el maldito Satanás. Serpiente antigua. Perro. Ok, hermano. Y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Que no tiene traducción exacta al castellano. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz. Tomó a Silpa su sierva. Siguiendo el ejemplito. De Raquel. Y le dio a Silpa su sierva. Y la dio a Jacob por mujer. Igual. Valiéndole la vida de su concubina. Usándola nada más. Gracias, José. Dios lo bendiga. Gracias. Ahorita lo voy a hacer el cambio. Estamos en Génesis 30, José. Gracias. Y Silpa, sierva de Lea. Dio a luz un hijo a Jacob. Y cada hijo un dolor de cabeza. ¿Verdad, hermanito? Y sabemos de estos hijos de Jacob, ¿verdad? No supo poner límites. Andaba ahí prefiriendo a José el Guapísimo. Y a Benjamín también. Porque era no solamente el menor. Eran hijos de la amada de él. De Raquelita, hermano. Y vino Lea. Y dijo Lea, perdón. Versículo 11. Vino la aventura. Vino la felicidad. Y llamó su nombre Gad. Esto es, en la Reina Valera dice fortuna. Qué lamentable. Más bien, ventura o felicidad. Ok, hermano. ¿Cuándo viene la aventura? ¿Cuándo llega la felicidad verdadera? Cuando Cristo, Yeshua, llega a tu vida. Ábrele, porque en el mundo no hay felicidad. Es la palabra clave de Satanás. Amor, felicidad. Sabe que sucumbimos ante ellas, ¿verdad? Si quieres ser realmente una persona feliz, necesitas tener unidad con Yeshua, con Dios. Nada te va a faltar. Yo diría que la felicidad está en esas almas, que nada les falta. No en los que tienen todo. Porque hay muchos que tienen todo, pero todo les falta. Nada les llena. Porque les falta Yeshua en su vida. Y sí, quieren dejarlo entrar, pero pues un poquito. Los domingos de 12 a 1. De 12 a 1. Pero deje hacer tu doctrina. Así es. Y que me deje hacer también mi ley. Si no, no quiero. Ok, hermano. Y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía. Puro egoísmo, ¿verdad? Bueno, hermano. Hay muchas mujeres que se sienten dichosas por tener hijos y hijas y padres. Pero las cosas cambian después, cuando los hijos crecen. Así es. Ese es el problema. Para dicha mía. Porque las mujeres me dirán. Ahí está la narcisista. Dichosa. Bueno, si cabe hablar de una mujer que será llamada y es llamada dichosa. Es la iglesia del Dios vivo. Y llamó su nombre Asher. Que quiere decir feliz o felicidad. Bueno, otra vez, la dicha y la felicidad te las da Yeshua. No tener un hijo y ponerle Asher. Voy a tener un hijo y le voy a poner Asher para estar feliz. Catorce. Fue Rubén en tiempo de la ciega. Oye, espiritualmente hablando, ¿cuándo empieza la ciega? Diario. ¿Ya empezó? Diario. ¿Hace mucho? Sí. Desde que el Mesías, hermano, hizo su obra. Está cegando. Ok, hermano. Y tú sembrando, ¿verdad? Sí. Ahora llega una última ciega, hermano. ¿No creas que se la va a pasar eternamente y para siempre metiendo la hoz el Señor? Ya en la última ciega, hermano. El trigo a un lado y la cizaña a otro. Los hijos y las hijas a un lado y la cizaña, los cainitas al otro. Y luego, luego ya, hermano. Catorce. Fue Rubén en tiempo de la ciega. ¿Te acuerdas qué hizo Rubén, verdad, más adelante? ¿Qué hizo? Deshonró a su papá, hermano. Bueno, se metió con la concubina, hermano. Fue Rubén en tiempo de la ciega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. Ya sabes, esta planta produce efectos narcóticos. Y hay muchos que están consumiendo mandrágoras en forma de doctrinas, ¿verdad? También las doctrinas mandrágoras producen vicio y adicción. Antiguamente se creía que las mandrágoras eran, pues, hermano, salutíferas o buenas para la fertilidad. Afrodisiacas. Y también, hermano, con características afrodisiacas, pero Raquel más bien las pide, las toma para darle hijos a Jacob, directo, no de sus concubinas. Y finalmente llega a darle hijos a Jacob, pero no gracias a las mandrágoras, sino gracias a Yeshua. Y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Imagínate la codicia donde llega, le alquila al esposo, te doy las mandrágoras a cambio de que duerma conmigo. Y la otra acepta, hermano. Cuando, pues, Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, fíjate qué perfidia de mujer, hermano, somos pérfidos sin Cristo. ¡Llégate a mí! Porque a la verdad te he alquilado, y este hombre sin dignidad. Te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Otra vez le hizo el favor. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. ¿Tú vas tras la recompensa, hermano? Eso es ser sicario, hermano. ¿Cuál recompensa más que estar con Yeshúa? ¿Todavía quieres recompensas y galardones? Esto va a crear codicia y orgullo. Allá en la iglesia apóstata te están siempre infundiendo eso. Vamos tras los galardones. Vamos tras la recompensa. Con tener a Cristo me doy por bien servido, hermano. No necesito recompensa mayor o aparte de esa. Bueno, le dijo, dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva. Otra posesiva, lejos de ser pobre de espíritu. Sus siervas eran de ella, sus hijos eran de ella, su casa era de ella, su esposo era de ella. Pero nada era de ella y nada es nuestro. Por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Bueno, todas las novias quieren una buena dote. Y también los novios, ¿verdad? Ya se estila que, hermano, hermano, ¿qué más amor, qué más dote que tener, hermano, que el que nos da el esposo? Su amor, su espíritu santo, ¿más dote que ese? Ok, hermano. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido. ¿Ya mora contigo el verdadero marido? Es Yeshúa, hermano. Porque le he dado a luz seis hijos y llamó su nombre Sabulón. Después dio a luz finalmente a una hija y llamó su nombre Dan. Justamente se pueden quedar a recibir palabra, hermano. Bueno, prójimo. Porque pedir dinero, ¿para qué? ¿Para qué? Para pecar. ¿Necesitan a Dios? Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Que tuvo un final trágico. Y se acordó Dios de Raquel. Le hizo justicia. Y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta. Bueno, ella consideraba que su afrenta era ser estéril. Ahora, hermano, como Elizabeth, como muchos casos de mujeres. Como Ana también, la mamá de Samuel. Así es. Y, hermano, él ha quitado nuestra afrenta, ha quitado nuestras culpas. Él las borró. Eso quiere decir Dios ha quitado nuestra afrenta. Que Dios quitió la culpa. Que Dios absorbió las maldiciones. Para que tú y yo hoy caminemos libres de toda maldición. Y llamó su nombre José. Que quiere decir, él añade. Y en nuestro caso no se refiere a hijos y hijas, literalmente. Él añade más y más conocimiento. Más y más de su amor. Y llamó su nombre José diciendo, añádame el Señor otro hijo. Perfecto, hermano. Ese otro hijo llegó a ser después Benjamín. Pero le costó la vida. ¿A Raquel? Así es, porque en el momento del alumbramiento. Hasta luego, por andar de pedigüeña. No le bastó uno. Ahora quiero otro. Fíjate, hermano. No, ya me dieron a José. No, quiero otro más, la parejita. Bueno, a continuación entramos en la parte de las tretas de Jacob y de Laván. Te digo, dos engañadores cara a cara. Así obra el Señor a veces. ¿Te crees muy engañador? Sí, ahí te va otro el doble que tú. ¿Te crees muy fornicario? Ahí viene otro, hermano. ¿Te crees muy salsa para los guantes? Ahí viene tu guacamole. Ahí viene, hermano, tu guacamole, para que no te quedes triste. Ahí viene el paqueado. Ahí viene el paqueado. Ahí viene el paqueado, me cae bien, porque se refugia en el Señor, ¿verdad? Ok, hermano. Bueno, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, tú y yo estamos dando a luz al niño espiritual, vaya a Yeshúa, ¿verdad? Que Jacob dijo a Laván, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Ya habían pasado muchos años, 21 al menos. Dame mis mujeres también, hermano, sus mujeres dos, hijas de Laván. Y las concubinas. Ok, pero a Laván no le importaban en lo más mínimo las concubinas, le importaban sus hijas. Y esto nada más hasta cierto punto, porque también, hermano, llegó a cambiar de actitud este hombre, Laván, con sus propias hijas. Se robó los ídolos de él. Bueno, también, eso ya no lo vamos a ver hoy. El robo de los hurtos, el robo de los ídolos, perdón. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Laván le respondió, haye yo ahora gracia en tus ojos y quédate experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Como te acuerdas de José y de Putifar, la casa de Putifar y Putifar mismo fue prosperado por causa de José. Y bueno, pues hermano, las bendiciones que Dios te quiere dar son espirituales. Deja de pedirle a Dios bendiciones materiales. Estas no sirven. Él se va a ocupar de ti. Pero a Dios le duele que le estés pidiendo todo el día nada más dinero o, hermano, medios para poder pagar tus gastos. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, palabras de Jacob, y ha crecido en gran número. Y el Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Bueno, perfecto. ¿Se quería independizar? Muy sano. Muy sano. Bueno, ok, hermano, también, si tú estás en trabajo esclavizante y te quieres librar, bien haces, pero aguas. Porque muchos en la iglesia apóstata, pues justifican esto, hermano, para crecer corporativamente o empresarialmente. No, mira, Jacob se cansó de trabajar para alguien. Y se hizo independiente. Pon tu propio negocio, siguen los pasos de Jacob. Eso predican. Trabaja mejor para el Señor. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieras por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Perfecto. ¿Quién es el que apacienta? Cristo, Cristo. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros, hermano. No hay ovejas mayores y menores. No existe tal cosa. Así es. Ni manchadas, ni desmanchadas, ni moteadas. No hay jerarquías, hermano. No hay preferencias para Dios. No, mira, este es blanco. Este otro es mulato. Mira, Obama, qué guapo. Y baila tango. Porque la iglesia no tiene nombre, ¿eh? Ok, hermano. El arca de la alianza, garantía de bendición, dice el diario satánico de la Iglesia Universal. Muy bien, hermano. Ok, 32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño. Esto es lo que le pide Jacob. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte o separando todas las ovejas manchadas y salpicadas de color. Y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y este será mi salario. Él se pone el salario. Hermano, perfecto, hermano. Dios lo va a favorecer, hermano, pero... Ok, así responderá por mí mi honradez mañana. Bueno, hermano, aquí sí se voló la barda. Porque el último que tenía Jacobo era ser honesto. Dios lo bendijo cuando se arrepintió. No estaba arrepentido en ese momento, para allá iba. Todavía le faltaba encararse con Esaú. Ya después llegó el arrepentimiento porque él tenía una espina en su alma con Esaú. Él sabía que lo había engañado. Así es, hermano. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Que es este. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener o considerar como robo, como hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea a tu manera o sea como tú dices o hagámoslo como tú dices. Y Labán apartó aquel día, fíjate, inmediatamente, el tramposo, ¿verdad? Pero los dos eran tramposos. Inmediatamente le dijo, ok, sí, lo hacemos así. Pero inmediatamente aquel día los machos cabríos manchados y rayados los separó, los tomó este Labán. Y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco. Y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos, el bribón. Pero Dios ahí, hermano, pues intercedió, ¿verdad? Porque Labán estaba dispuesto a despojar a Jacob. Y a sus hijas. Y a sus hijas, claro que sí. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob, tres días de distancia. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán, mientras Labán y sus hijos apartaban lo mejor, ¿verdad? Sácalo bueno, deja el saldo ahí. Déjale lo malo, lo enfermo. Déjale unas cuantas, sí, para que no diga que no. Pero sácalo bueno, llévatelo ahí al otro estanque. Ok, hermano. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. Y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas espiritualmente, hablando, ¿cuándo bebemos? Pues cuando estudiamos, cuando hablamos, cuando oramos, estamos bebiendo. Las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Bueno, hermano, te digo, él hizo esto con alevosía y Jacob creyendo que este ardil le iba a aumentar las ovejas para él. Y aunque así pasó, no pasó porque Jacob haya sido muy ingenioso, hermano, sino que fue la intervención divina y se operó por las mismas leyes de la herencia naturales. Cuarenta, y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán. Y ponía su ato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Uno más tramposo que el otro, hermano. Y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, hablando de ovejas fuertes y débiles, en cierto sentido, es verdad. Ovejas fuertes, todo por la gracia, son ovejas que están fuertes en la doctrina, en la fe, en el juicio y sobre todo en el amor para con todos. Las ovejas débiles, hermano, pues son las que vienen llegando a Cristo y muy lamentablemente hay muchas que, pues a pesar de escuchar la palabra hace años, siguen débiles. ¿Por qué? Porque son tibios, porque no se consagran, porque todavía prefieren más las obras del mundo que las obras de Dios. Y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los sobrevaderos para que concibiesen a las vistas de las varas, creyendo, hermano, te digo, que depende en qué entorno se realice una concepción, ya sea de animales o de humanos, que eso repercute en las características físicas. Nosotros no creemos eso, ¿verdad? Así es, hermano. Y la voluntad de Dios sobre todo, porque Dios trasciende las leyes de la herencia. Y a veces vemos casos inauditos de personas, padres, hijos, que ni se parecen. Pero cuando venían las ovejas más débiles, ahí está la trampa, no, las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para él. Entonces, ¿dónde está el justo? No lo hay, hermano, solo Yeshúa. Y se enriqueció Jacob muchísimo, hermano. Tremendo ganadero este Jacob, hermano. Así es, hermano. Ahora, hermano, ¿tú qué quieres? ¿Ser un ganadero de Monterrey o de Durango o quieres ser un hijo y una hija de Dios? Ok, hermano, muy bien, hermano. Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos y esto y el otro. Pero todavía no tenía lo más importante. El Espíritu Santo. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza, envidia. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que ya no era para con él como había sido antes. Cambio de actitud en Labán. Así es, hermano. Llegó a ser más rico que el propio Labán y con sus mujeres, sus hijas. También el Señor dijo a Jacob vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Ya, había acabado el ciclo. Llegaba la hora de volver. Se le había pasado ahí 7 por 3, 21 años. Ahora debía de volver porque tenía que enfrentarse a Esaú, hermano. Y también tenía que atravesar otro tipo de pruebas, pero la de Esaú estaba muy pendiente. Así es, así es, Pati. Vuélvete a la tierra de tus padres. Bueno, pero siempre la orden es más bien sale la casa de tus padres y de tu parentela. Así es, hermano. Pero no físicamente, porque este hombre salió de su casa hace 25 años, pero emocional y psicológica y espiritualmente. Ahí sigue en su casa y yo estaré contigo. Bueno, esa es la promesa, hermano. Él estará contigo si haces lo que él quiere. Y nada te faltará. Y tu copa va a rebosar. Y tu mesa va a estar aderezada en medio de tus angustiadores. Envió pues Jacobi, llamó a Raquel y a Lea, sus mujeres, al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Pues no como quería, hermano. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Pues sí, aunque él no estaba del todo con él, el padre sí estaba con él. Igual, hermano, a pesar de que no le damos todavía lo que se merece ni la gloria de vida, él no nos ha dejado. Pero, hermano, no te la juegues. No te la juegues. Porque de repente llega el azote. Dios vomita a los tibios. Y vomita a los que no viven en amor, pan. Punto, hermano. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas, otra vez, se cree el dueño de sus fuerzas, he servido a vuestro padre. Pues sí, pero también con todo el engaño y todas las mentiras. Claro. Y vuestro padre me ha engañado, la víctima. Sí. Y además, hermano, creando divisiones entre hijas y padre. Y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados eran tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados eran tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Pues sí, hermano, pero por la provisión divina. No por sus urdimbres, hermano. Ni las mondaduras, ni el lugar a donde procreaban las ovejas y las cabras. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que el tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados, o sea, de varios colores. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, eme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Perfecto. Dios le hizo justicia. Pero con Jacob todavía, pues faltaba. Y Dios paga a cada uno según sus obras. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron a su esposo, ¿tenemos acaso parte o heredada en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extranjeras o extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Bueno, también estas en el victimismo, ¿verdad? Porque eran igual que su esposito, hermano, de engañadoras, eran unos rufianes, todos esos. Todos querían dinero, hermano, así es. Y el primer lugar, ¿verdad? Ok, hermano, tal para cual. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, a vuestro padre, bueno, al padre de Lea y Raquel, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Bueno, finalmente estas mujeres comprendieron que, pues, el Espíritu Santo obraba en Jacob y, hermano, pues, salieron, hermano, también llegaron ellas al arrepentimiento porque ni Lea, ni Raquel, ni las concubinas lo estaban. Pero, bueno, esperemos que las cuatro hayan llegado. ya.